Conjunto, entre ellos una persona en el ejido vino acá a la policía y presentó la denuncia que un elemento le había despojado de su dinero en efectivo de 200 y tanto pesos. La policía inmediatamente revisó el tema y vio que el señor tenía en su poder un machete, él le fue encima a la policía, él le llaman el reconocido delincuente Manolao de 42 años, pero su nombre es Félix Martín Fernández, recibió un disparo a una de sus piernas, en la izquierda, porque había asaltado en el sector elegido a una señora. Manolao tiene 11 fichas, más esa, son 12 fichas en total por cometer asalto en la vía pública. Otra persona fue apresada cuando fue a canjear de un cheque. Pero dime, ¿cómo fue que se llevan a Manolao? O sea, lo llevan vivo de aquí ellos. Sí, estaba vivo, porque incluso las personas que estaban por donde lo mataron, dijeron que estaba vivo, que la policía decía párate y le decía, ay no, que yo no siento mi pie, y de ahí lo arrastraron, y le decían párate, decía yo no me puedo parar porque me duele mucho mi pie, y lo cogieron, y lo arrastraron desde la 25 hasta la calle 2. Y eso es un acto criminal, tanto el criminal de la policía como el que roba, ellos no tenían que hacer de eso porque ya estaba preso, ya ellos le habían dado ese tiro, le debataron ese pie hasta debatar. ¿Tenía arma de fuego Manolao? No, negativo, un palo, un palito, era lo que tenía, pero en el negativo ahí no tenía arma de fuego. No, 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 no tenía arma de fuego. La forense dijo que no fue el tiro que lo mató de la pierna, sino los golpes que la policía le dio, le debarató todos esos órganos. Porque yo traje papel de médico forense, entonces fue el que le dieron tanto golpe, no entiendo. O sea, que lo llevan vivo. Se lo llevaron vivo porque ella hablaba. Por el camino supuestamente. Lo dejaron de sangrar y le dieron cuenta y dicen, yo no puedo decir, pero dicen, que fue que ellos noticiaron. Claro, claro, en general, ellos tienen que hacer un llamado, que no digan que tenía polémica. Yo se lo dije, yo creo que yo hablé en el 25, yo hablé y le dije mentira porque Manolao, ustedes saben, la comodidad, que era una persona miedosa con la policía, que cuando la policía venía aquí, se escondía en la porcentro y se grababa la puerta y mamá cierra la puerta y Carmen salía y ahí se quedaba atrancado. Entonces, si como la ejército de la policía dice, dice que él era agresivo y se le enfrentaba la policía, entonces, ¿por qué él nunca se enfrentaba y se quedaba atrancado? ¿Por qué el día que era que lo sacaban? Es eso la policía, tienen que oír las versiones y no llevarse de lo que dicen, porque somos seres humanos, tienen hijos y todo el mundo tiene hijos. Y él, en ningún momento, ella estaba jincada y decía, ay, me duele mis piernas. Ellos le decían, párate, párate. Y le daban golpes porque ahí está, ahí está en el papel de forense, que no fue, ojo, no fue el tiro que lo mató, sino todos los golpes y toda la barbaridad que le hicieron. Los torturaron por el camino y tanto delincuente la policía como él robaba. Pero la policía está haciendo lo mismo que hacen los delincuentes porque están los mismos. Se ponían los mismos y no se puede, no se puede, no se puede hacer tanta maldad. Tanta maldad como lo hicieron que lo debarataan. Yo que lo vi, yo que lo bañé, yo que estaba con él. Ella está muy debaratado y todo eso voy, pero tiene. Y que lo que aquí se hace, aquí se paga, porque es un tío que hay para juzgar, que la policía no hay nadie para juzgar. Eso es a Dios que hay que dejárselo, porque yo no se lo voy a pagar a su mamá. Se lo voy a pagar, ¿usted cree? No. 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 Gracias por ver el video.